Saludos, en este Tiempo para Dios comentamos el Evangelio de San Lucas capítulo 11 versículos del 5 al 13. Jesús dijo a sus discípulos, supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle, Amigo, préstame tres panes porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada para ofrecerle. Y desde adentro él le responde, no me fastidies, ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. También les aseguro, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una piedra cuando le pide pan y si le pide un pescado le dará en su lugar una serpiente y si le pide un huevo le dará un escorpión. Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pilan. El texto que hoy nos regala la iglesia va encaminado a nuestra vida de oración, a la perseverancia, a la insistencia y la confianza en que el Señor no nos abandona y está a nuestro cuidado. En primer lugar, vemos a este hombre que decide ir a la casa del amigo tarde en la noche y va, no a pedir para él, va a pedir para otro, para atender las necesidades de otro, para interceder por otro, pero se encuentra la puerta cerrada. Igual nos pasa a nosotros muchas veces, oramos por otros y hasta por nosotros mismos y encontramos la puerta cerrada. Sin embargo, la llamada del Señor es a insistir. La puerta cerrada no significa que no se va a abrir, simplemente que hay que llamar, que hay que insistir, que hay que perseverar y que Dios atiende nuestra súplica en la medida que es conveniente, que es para nuestro bien. Y por otro lado, el texto nos muestra que Dios siempre da más, mucho más de lo que le pedimos y lo que es conveniente. Dios se da a sí mismo, se dona a sí mismo, nos da su propio don, que es el don de su Santo Espíritu. Que hoy, como el hombre del Evangelio, nos atrevamos a pedir esos tres panes, la oración por nuestras necesidades y las de los demás, la perseverancia para seguir insistiendo aunque veamos la puerta cerrada y la confianza en el amor y la bondad del Señor. Y permite, señores, que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti.